Lo más valioso del Perú es su gente ¿Qué instrumento tocas? Toco el Loboe. El Loboe es un instrumento de doble caña, de madera, que es parecido al clarinete, pero que es un instrumento con el cual se afina la orquesta, es muy importante. Y dime, ¿qué te parece que la Orquesta de Barro esté viajando a Alemania? ¿Qué expectativas tiene? Enorme, son expectativas buenas, porque nuevamente es un viaje, es el primer viaje que creo que tiene la Orquesta de Barro al exterior. Creo que en conjunto con la Orquesta de Barro al exterior, en conjunto con la Orquesta de Barro al exterior, va a haber una gran experiencia, porque vamos a interactuar con otros jóvenes que tal vez tengan un poco más de experiencia que nosotros, en la orquesta de música, y vamos a conocer otros sitios, otros ambientes y otros maestros. Yo toco la viola, soy la capo de la viola de la orquesta. ¿Y qué te parece la experiencia de viajar a Alemania con todos tus compañeros? Para mí es un sueño de realidad, porque para todos los músicos es increíble ir a Alemania, porque es el país donde tiene el nivel más alto de música, y es genial. Aparte tenemos la oportunidad de conocer a la Filarmónica de Berlín, que es una de las mejores orquestas del mundo, y es un sueño hecho de realidad para todos nosotros. Mi especialidad es guitarra, pero yo toco viola como instrumento complementario, porque siempre quise tener la experiencia de tocar en una orquesta. Y dime, ¿qué te parece que vayan a viajar a Alemania con toda la orquesta? Me parece muy, muy bueno y muy interesante, porque estas cosas van a enriquecer a los chicos, más que todo los que son de la especialidad, y es otra cultura realmente en Alemania, es otro nivel. Y lo que pasa es que estas oportunidades muy pocas se dan, entonces tenemos que aprovechar al máximo, ¿no? Estoy muy contenta, muy feliz por la oportunidad que se me ha dado. Salimos ayer a las... ahora, a las 4 de la madrugada de Trujillo. Hemos llegado a las 4 de la tarde acá al aeropuerto, y bueno, todos cansados, pero muy contentos por el viaje que vamos a hacer a Berlín, ¿no? Bueno, y también, como siempre, ocurren algunos problemitas, y tenemos unos problemas con 3 boletos que han estado registrados para el día anterior. Pero bueno, estamos tratando de solucionar ahorita todos los inconvenientes, pero bueno, todos los chicos con mucha entusiasmo, con mucha alegría de viajar, ¿no? A Berlín y dar conciertos, incluso en la sala de la filargónica de Berlín. O sea, estamos todos con mucha expectativa y mucha alegría de realizar este viaje. ¿Cuántos días se van a quedar allá? Bueno, vamos a estar alrededor de 11 días. 11 días vamos a estar ahí en Berlín. Y 3 chicos se quedan alrededor de 3 meses a tomar clases, a perfeccionarse un poco para venir a hacer el trabajo con los chicos de acá del proyecto de Orquesta de Barro. O sea, lo estamos preparando para que después nos vengan a ayudar con el proyecto. Vamos a dar conciertos con la Droste Orquesta de Berlín. Vamos a dar 3 conciertos. Tenemos la suerte de que la filargónica de Berlín nos ha prestado su sala y vamos a tener acceso a ver los ensayos de la filargónica de Berlín, a compartir un poco con ellos. Es una experiencia fabulosa, creo, para todos los chicos. Y también van a hacer turismo, se van a dar un tiempito. Claro, de todas maneras, para conocer algo por allá, ¿no? Y aprovechar, aprovechar el tiempo. Ok, Diego, mucha suerte. Bueno, gracias, gracias a todos. Gracias a RPP por seguirnos siempre, siempre apoyarnos porque está de barro. ¡Suscríbete al canal! Lo más valioso del Perú es su gente.